Esta noche en encuesta 24 le preguntamos lo siguiente, ¿cree que la nueva política migratoria de Trump afectará a los ciudadanos peruanos? Sí, nos afectará un 70%, no 30%. Nos vemos mañana 9 y 30 de la noche con todas las noticias aquí en edición central de 24 horas. Los estaré esperando. Que tengan buenas noches.